Nervioso, o sea, yo como sé que el niño sí estaba nervioso. Ninel Conde asegura por Giovanni Medina, mi hijo no me quiere ver. A pesar de que definitivamente todo ha estado en su contra, la actriz y cantante definitivamente no se rinde y va con todo. Recientemente a través de una entrevista, Ninel Conde se quebró, al reconocer que la situación por la custodia de su hijo Emanuel se ha complicado cada vez más. Pero al final ella ha tomado la decisión de mantenerse al margen, con la finalidad de no hacerle más mal a su pequeño, el cual procreó con el empresario Giovanni Medina. Y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Estoy viva, no me muerto. Todavía estoy viva, todavía tengo la patria potestad y la tendré. Ninel Conde se quiso sincerar acerca de esta última audiencia que tuvo en compañía de Giovanni Medina, donde tuvo la oportunidad de ver a su hijo después de tanto tiempo. Al final el pequeño se negó, pero aún así Ninel quiso resaltar que ella prefiere mantener un perfil bastante bajo, para no hacerle mal a la percepción que su hijo pueda tener de ella. Mira, yo busco ver a mi hijo y lo que sea necesario. Ninel aseguró que tal vez el callarse en muchísimas cosas no sea lo mejor para su imagen, pero más allá de su imagen lo que ella está pensando principalmente es en su hijo. El día de mañana Emanuel va a crecer y va a ver todos estos videos. Emanuel verá todas las entrevistas de su mamá y Ninel no quiere que después él vea y escuche cosas que lo hagan sentir incómodo. Una madre no va a dañar a su hijo porque el ser madre es una bendición y es un privilegio. No por todo lo que está viviendo Ninel pierde la esperanza de volver a ver a su hijo, el cual ha permanecido en toda esta situación legal, en compañía de su padre Giovanni Medina. Ninel incluso comentó que no le gusta tanto ahondar en este tema, porque también se hace mal a sí misma. Ella aseguró que extraña demasiado, demasiado a Emanuel, pero afirmó que no le gusta tampoco mostrarse de esta manera tan vulnerable, porque piensa que el día de mañana esto también puede ser usado en su contra. Siempre se piensa en el interés superior del niño, pero yo creo que también es importante intereses de una madre. Por esta razón afirmó que no puede hablar tanto del proceso legal que está viviendo con Giovanni Medina, pero aceptó que intenta mantener absolutamente todo en regla, para que cuando su hijo crezca lo entienda y revise todo este material. Pueda ver cómo su madre se esforzó al máximo para poder encontrarse nuevamente con él. Acerca de la última audiencia que vivieron, en la cual Emanuel se negó rotundamente para ver a su mamá, Ninel afirmó que el pequeño ya tiene todo un diálogo, bien aprendido y no quiere verla, no quiere ni siquiera hablar con ella. Nervioso, o sea, yo como sé que el niño sí estaba nervioso. Ninel dijo que aunque es una situación que debe comprobarse, ella está segura que todo se trata de alienación parental. Y aunque Ninel asegura que todo esto está perfectamente planeado por Giovanni Medina, ella buscará hacer todo lo posible para volver a ver a su hijo. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.